suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones un préstamo a un trabajador puede cruzarse con el pago de las de la prima para saldar deudas bueno entonces aquí nos están hablando un poco sobre los préstamos del empleador los préstamos del empleador el empleador y el trabajador pueden pactar si pueden acordar que existan préstamos si los préstamos entre el trabajador y el empleador no están prohibidos el empleador perfectamente puede hacerlo si él puede establecer agua no se necesita tanto dinero listo yo se lo voy a prestar si no hay problema con eso puede ser con el fin que quiera el empleador siempre que el empleador quiera hacerlo no es que sea obligación y eso es lo que hay que tener en cuenta que estos préstamos que el empleador hace son completamente opcionales alternativos voluntarios por parte del empleador él no está en la obligación de dar préstamos pero pues si él decide hacerlo pues entonces es importante que ese préstamo se pacte primero por escrito tiene que estar por escrito un documento un acuerdo de voluntades en donde el trabajador y el empleador fijan unas las condiciones de ese préstamo dicen cuál va a ser el valor que se va a prestar en qué fecha se va a pagar cuál va a ser el valor de la cuota cuál va a ser el interés cuáles van a ser los plazos todo eso tiene que estar claro al momento de prestarle dinero al trabajador y lo otro es que debe también realizarse una autorización de descuento o sea el trabajador tiene que autorizar por medio de un documento al empleador para que el empleador pueda del salario y de las prestaciones sociales del trabajador descontar el valor de ese préstamo al que ellos llegaron sí entonces listo ya establecido eso nos están preguntando si se puede descontar por el préstamo por un préstamo la prima la respuesta es si se puede si se ha autorizado ese descuento pues se puede realizar el descuento sin ningún problema repito lo importante es que haya quedado por escrito el cómo va a ser todo el tema del préstamo uno y dos pues que el el trabajador autorice al empleador para que el tome del salario y de las prestaciones sociales de ese trabajador ese dinero que pues le habían prestado al trabajador